Bienvenidos amigos coleccionistas del mundo, esto es Coleccionismo Camo, donde el pasado cobra vida. Les doy una cordial y afectuosa bienvenida y comparto con ustedes la visita a la Feria Internacional de Exposición y Venta de Juguetes y Artículos Vintage. Esta Feria Internacional se realiza en el mes de septiembre de cada año en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos. Como pueden observar se presentan vendedores y expositores, también coleccionistas de diferentes países. Se exponen y se venden juguetes y artículos vintage y también antiguos. Este es un evento internacional para los amantes de lo antiguo y los más nostálgicos, con miles de artículos que nos hacen viajar al pasado. En este evento encontrarás cientos de juguetes de colección antiguos, libros, también postales, cómics, fotografías y muchos artículos de colección. También encontrarás expositores y coleccionistas que presentan artículos de actualidad, como este Transformers. Se dice que los juguetes antiguos son los más recordados porque forman parte de la historia de la humanidad. En este tipo de feria encontrarás juguetes de todos los materiales, de plástico, de hojalata, de madera, etc. Un evento internacional muy recomendable aquí en la ciudad de Tampa durante el mes de septiembre. Algunos expositores y colisionistas aceptan intercambios de artículos, como también en su mayoría ventas, pero no alarmarse porque los precios verdaderamente son negociables. Esta feria internacional se ha convertido en un referente cultural, social y económico aquí en la ciudad de Tampa, Florida. Ha sido una visita grata y elocuente a esta feria internacional de exposición y venta de juguetes y artículos vintage aquí en la ciudad de Tampa, Florida. Y para mí ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta valiosa experiencia. Por ello, te invito a que te suscribas aquí a Coleccionismo Camo, actives la campanita de notificaciones para que de esta manera estés al tanto de todos los videos donde impartimos arte, entretención y cultura a través del coleccionismo. Deja tu generoso like, escribe tu comentario, que también será leído y respondido por cada uno de nosotros. Amigos, este ha sido un episodio más de Coleccionismo Camo. Es aquí donde el pasado cobra vida. Gracias amigos coleccionistas, suscriptores y un abrazo fraterno a toda la familia de Coleccionismo Camo. Será hasta el próximo video. Gracias.